El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, encabezó la instalación de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres, Diversidad Sexual e Inclusión, un órgano edilicio presidido por la regidora Magaly Ronquillo Palacios. Durante el acto, el alcalde destacó el compromiso del 25 ayuntamiento con la justicia social y la implementación de programas que beneficien a todos los sectores de la sociedad. El mandatario municipal resaltó que la comisión será clave para responder a las demandas ciudadanas y garantizar que los derechos de mujeres y hombres de todos los sectores sean reconocidos y protegidos. Por su parte, la regidora Magaly Ronquillo Palacios calificó esta responsabilidad como una de las más trascendentales de su carrera, señalando que trabajará para impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Ronquillo Palacios subrayó que la comisión trabajará en estrecha colaboración con organizaciones, instituciones y la ciudadanía para garantizar que sus acciones sean inclusivas y transparentes. La comisión tiene como objetivo fomentar una sociedad justa, tolerante, diversa e igualitaria, promoviendo proyectos normativos y acciones que fortalecen el desarrollo integral de mujeres y hombres en la esfera social, educativa, cultural, laboral, económica y política. La importancia que tiene ya instalar la comisión, donde precisamente vemos temas de distinción, recarga de violencia contra la mujer, el tema de la diversidad sexual. Es un proyecto integral donde permite principalmente total respeto a los derechos humanos, pensando en todas las vertientes que pudiéramos, en las cuales podemos ser generadores de oportunidades. Por ejemplo, en el tema de inclusión, qué importante lo que comentó Eduardo cuando pasó al frente dar su mensaje. Ellos tienen que estar en las mesas, por ejemplo, el mejoramiento de infraestructura de la ciudad, porque también ellos conocen, perciben y sienten de primera mano lo que hace falta en Tijuana para que ellos se puedan movilizar en esta ciudad de Tijuana. Temas como ese, ejemplos como ese, hay muchos en los cuales nosotros a través de un gobierno no meramente humanista estamos generando las condiciones para ver sus grandes resultados y tomar muy buenas decisiones que permitan que la ciudadanía se desarrolle un periodo.